ya acá les voy a explicar el diagrama de este punto que miran al costadito o arriba depende en qué plataforma esté subiendo ya miren este punto es múltiplo de 20 ya si cuentan acá estos puntitos que muestran múltiplo de 20 acá no se muestran los puntos de borde los puntos de bordes son opcionales ya acá nada más el motivo en sí de 20 pero acá sólo se muestra lo que es la trencita si ustedes quieren hacer quizás a lo ancho quieren hacer varias varios corazoncitos no como este diseño y con una separación pueden aumentar a cada costado de este motivo si es 20 aumentan quizás dos a cada lado o tres a cada lado de este diagrama de este motivo ya a ver les explico algo estos de acá estos puntitos todos esos que miran derechos así como rayitas significan que van a tejer al derecho ya y vamos a volver un rato aunque estoy haciendo ya eso es al derecho que significan los que son rayitas así en horizontal todas estas rayitas que significan pues significan que se van a tejer al revés al revés ya así si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte de acá todos estos números están todas las hileras completas 1 2 3 4 5 así completitas no están nada más hay veces en la mayoría de diagramas se muestran las hileras impares nada más en este caso no ya voy a comenzar con algo básico de cómo se leen los diagramas recuerden que cuando ustedes tejen hileras impares que son la 1 la 3 la 5 la 7 la 9 la 11 la 13 en este caso van a tejer como les digo de haber un momento voy a cambiar de color mejor derecho sea así acá para acá para acá de esta de esta así ya como si fuera una flechita de izquierda de derecha de derecha a izquierda ya en ese caso en ese caso cuando son las hileras pares que son la 2 la 4 la 6 la 8 la 10 la 12 y la 14 se lee de izquierda a derecha así 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 van de esta forma se lee de esta forma y contrariando los puntos qué quiere decir si acá dicen esta hilera que está en la 2 de ejemplo comenzamos de de izquierda a derecha cierto se van a la izquierda que es esta de acá a ver aquí que estoy borrando en esta parte a ver lo voy a borrar esto de nuevo y lo voy a señalar ya aquí comienzan desde aquí para este lado esta parte de aquí aquí es lo que van a contrariar aquí dice derecho cierto yo les dije que tienen las rayitas verticales son al derecho las horizontales son al revés como es al derecho ustedes cuando les toca la hilera par van a tejer al revés o sea esto van a ser tres revés aquí van a ser cuatro derechos o sea contrariando si acá dice seis derechos van a ser seis revés si acá dice cuatro revés van a tejer cuatro derechos o sea le dan la contra y acá dice tres derechos tejen tres revés solo en las hileras pares o sea cuatro seis ocho diez así ya sólo en esas hileras a ver un momento vamos a borrar ya me entienden ya siempre siempre les vuelvo a repetir cuando es una hilera impar se lee de derecha a izquierda si es una hilera par de de izquierda a derecha ya mira qué significan estos símbolos que están acá les explico así un momento y el primer cruce que lo voy a señalar con otro colorcito de esta forma momento ya mira el primer cruce que está en hilera número 3 que es esta esta es lo van a hacer de la siguiente forma ustedes ya hayan tejido si o no sus tres derechos cuatro revés ya nos vamos a ir de frente a los cruces o sea estos son cruces lo que hace es poner tres puntos en un ganchito aguja auxiliar o lo que tengan lo colocan hacia atrás ya como en reposo así hacia atrás luego de colocar sus tres puntos en un ganchito y ponerlos hacia atrás tejen tres derechos después de tejer sus tres derechos devuelven los tres puntos que pusieron en el ganchito y tejen tres derechos a eso se refiere este cruce ya vamos a hacer otro cruce ya de otro color en la hilera número 5 este cruce de acá este cruce significa que ustedes van a tomar un ganchito van a pasar tres puntos tres puntos y lo colocan hacia adelante tejen un puntito al revés un finito y después devuelven los tres puntos de su ganchito a la aguja a la aguja izquierda y tejen tres derechos me dejo entender ya este mismo cruce está aquí si se dan cuenta hasta aquí ya eso es el mismo pues ponen en un ganchito tres puntitos y lo colocan hacia adelante tejen un puntito al revés devuelven los tres puntos del ganchito a la aguja izquierda y tejen tres puntos al derecho ya ahora vamos a ponerle de otro color y vamos a hacer los otros dos cruces que están en la hilera número 5 también espera en su momento a ver vamos a mejor no me acuerdo con qué color estaba ahí está muy un momento ahí ya voy a borrar esto voy a seleccionar este mismo cruce que explicamos que se teje aquí encontramos en hilera 7 también hacen el mismo procedimiento no tres puntos lo ponen hacia adelante en un ganchito tejen un puntito al revés devuelven los tres puntos del ganchito a la aguja izquierda y tejen tres derechos ya a ver dónde más encontramos aquí ahí en hilera 7 de ahí donde más hay que buscar en hilera número 11 aquí arriba en hilera número 13 también ese mismo cruce que les expliqué acá abajo ya ahora sí vamos a explicarle otro cruce que se encuentra aquí otro color ya este cruce de la hilera número 5 que es esta de acá se hace al revés o sea lo que vamos a hacer es después de haber tejido sus sus dos puntos al revés que están sin color nada que están antes de ese cruce verde citó la hilera número 5 recuerden aquí que señale esto lo que hacen es tomar su ganchito aguja auxiliar o lo que tengan pasan un puntito un hito y lo colocan hacia atrás ya un puntito y lo colocan hacia atrás tejen tres puntos al derecho devuelven el punto del ganchito a la aguja izquierda y tejen un puntito y teje un puntito y teje un puntito y teje un puntito y teje un revés ya ya busquemos donde más hay ese mismo cruce y lo van a hacer de la misma forma hilera 7 es lo mismo para que repetirles cómo se hace así ve acá también ese mismo cruce acá también en la 13 hay ese cruce en la 11 también hay ese cruce de ese cruce ya ya sería ese cruce nos faltan otros cruces más que lo vamos a señalar con otros colores ya con rosadito mira este cruce de aquí en la hilera número 9 que lo estoy señalando con rosadito bajito así ya ese cruce quiere decir que ustedes a ver van a agarrar un ganchito van a poner tres puntos al ganchito o aguja auxiliar y lo van a colocar hacia delante ya tres puntos en un ganchito y lo colocan hacia delante tejen tres puntos al revés devuelven los tres puntos del ganchito o aguja auxiliar a la uja izquierda y tejen tres derechos está bien me dejo entender ya les vuelvo a repetir toman un ganchito pasan tres puntitos y lo colocan hacia delante tejen tres revés devuelven los tres puntos del ganchito a la uja izquierda y tejen tres derechos ya ahora con otro color vamos a hacer el prácticamente el último cruce que es este este de acá de la hilera número 9 ya hilera 9 hacen lo mismo toman un ganchito pasan tres puntitos al ganchito o aguja auxiliar lo que tengan y lo colocan hacia atrás lo colocan hacia atrás y tejen tres derechos devuelven los tres puntos a la uja izquierda y tejen tres revés vuelvo a repetir toman un ganchito aguja auxiliar ponen tres puntitos a la uja al ganchito y lo ponen hacia atrás tejen tres derechos devuelven los tres puntos del ganchito a la uja izquierda y tejen tres revés ya eso sería todo mira algo así para las que no se confunden las hileras pares en este caso se tejen como se presenta no si para que no se estén guiando luego bien las hileras pares ya pero si quieren seguir si y hace por si acaso si se han confundido algún cruce en las hileras 2 recuerden que se lee una calle no importa se lee de aquí así ahí no era número 2 hilera 2 de izquierda así de izquierda a derecha o sea así así de este lado ya y contrariando los puntos no vayan a tejer lo revés derecho así y para más más mejor puedan entender este punto quizás con un vídeo yo les dejo acá en el primer comentario y también en la cajita de descripción si es en el canal el vídeo paso a paso ya aquí está el diagrama y les dejo el vídeo paso a paso ya aquí algo muy muy importante que es lo siguiente ustedes si se dan cuenta aquí están este pues sus 14 hilera cierto hilera número 15 como tejo hilera 15 van a tejer como la hilera número 3 hilera 15 como la 3 hilera 16 será pues como la 4 hilera 17 como la 5 hilera 18 así no estas dos hileras primeritas que hicimos lo obvian y ya no lo hacen estas dos cuando se trata de un segundo motivo a lo alto hilera 15 como la 3 ya ya hilera 16 como la 4 así sucesivamente yo para no confundirme yo lo cuento pues ya termino mis 14 hileras cierto hilera 15 me toca tejer y es como la hilera número 3 vuelvo a mi diagrama miro y ya lo cuento como si fuera a la 3 lo cuento como la 1 2 3 de nuevo pero o sea si están con sus numeritos señalados para que se complican la vida ustedes tejen como la 3 como la 4 así ojo en los segundos motivos a segundo tercero cuarto quinto motivo a lo alto en el primer motivo nada más que hicimos solo tejen las de las dos primeras hileras solo en el primer motivo ya y en las demás hileras obvian y comienzan desde la hilera número 3 recuerden desde la 3 no se confundan hilera 15 como la 3 ya eso sería todo y espero les haya gustado a ver díganme si les gustan las explicaciones de los diagramas para subirles más y ya saben que estos diagramas ya lo tengo en vídeo también ya para que se puedan guiar mejor mejor